La continuación de la campaña la estamos haciendo así de la manera como un poquito medio cortada por ciertas razones a veces, por la garúa que no nos deja salir a trabajar o algo otra cosa, algo otro inconveniente resulta, pero le estamos dando continuidad a este programa que iniciamos a partir del mes de mayo. El municipio también está dotando del material de insecticida para hacer la fumigación. El centro de salud también por su parte está colaborando en ese sentido, donde está dándole el insecticida más el combustible y una bomba. En estos días vamos a continuar, ojalá que las garúas no se nos presenten tan pronto y así poderle dar tal vez finalización al programa que se inició y ya les decía en mayo. Satisfecho porque están fumigando, el pedido que dice que me vinieran a fumigar me están fumigando y muchas gracias al alcalde porque están haciendo una buena labor fumigando a todos los sectores porque como vuelvo y repito, mucha plaga, mucha enfermedad, está bien la labor que están haciendo. El cronograma estaba establecido hacer la fumigación barrio por barrio. En la actualidad estamos cumpliendo casi como un 50%, ya les digo con todos los inconvenientes que no nos ha dejado trabajar. También hemos fumigado ya, hemos cubierto lo que son las unidades educativas, las guarderías también, por ahí nos hace falta una que es de Machalilla. Y en esa parte ya les digo que el cronograma pues se nos tiró abajo por la situación de la garúa o por ahí se nos presentó donde otros comunistas. Pero continuamos, eso es lo interesante, que continuamos en este proceso para el bien de la ciudadanía y no erradicar, sino controlar el asunto de los vectores que producen ciertas enfermedades tropicales.